Piensa que estoy con otra, se pasó oliendo el perfume de mi ropa, ahogando perna con el wiki a la roca, por los rumores quedó la relación rota, me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa. Se pasó oliendo el perfume de mi ropa, y hablando perna con el wiki a la roca, por los rumores quedó la relación rota, me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa. Se rompieron las promesas, una vez me pagaron y no me quedé con esa ya Miguel, yo sé que la tengo mal en la cabeza y tú te crees, una se lleva todo lo que se atraviesa insegura, heridas de la muerte así nunca se curan, amigas quieren también y no disimulan, las ganas se acumulan y todo lo que murmuran, deja de importar si la cojo con la cintura, dónde estoy, con quién ando, si no lo contesto, porque estoy fallando, follando, mami ellas se pegan porque estoy sonando dinero sumando. Piensa que estoy con otra, se pasó oliendo el perfume de mi ropa, hablando perna con el wiki a la roca, por los rumores quedó la relación rota, me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa, se pasó oliendo el perfume de mi ropa, y hablando perna con el wiki a la roca, por los rumores quedó la relación rota, me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa. Si no vuelvo a ti, vuelvo a Tom Boy, tú sabes que yo estoy pa' ti, se ve en tu uniforme, y tiene claro ya cómo es mi flow. Se flota en tu cartera todos los chavos de mi chus y me ves, saludando a otra mujer, piensa que como a ella también, yo la mojo y me conozco, su silueta, su cuerpo dibujé, está siempre en mi mente pero en la de ella, piensa que estoy con otra, se pasó oliendo el perfume de mi ropa, hablando perna con el wiki a la roca, por los rumores quedó la relación rota, me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa, se pasó oliendo el perfume de mi ropa, y hablando perna con el wiki a la roca, por los rumores quedó la relación rota, me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa. 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 Axel Karam, baby.